Gracias a Dios, las cosas todas han sido bien, bueno Chichita, vamos a hablar. Bueno, esta tarde me voy a reunir con él para financiar todo lo que pasa. Es importante que sepan que nosotros la mejor voluntad posible, sin ningún inconveniente, sin ningún atropello, todo de manera armónica, en el entendido de que las diferencias que pueden haber se deben solventar y que creo que debemos hacer, de manera que lo que pasó, se desbordan las pasiones, se desbordan las intenciones, no debió ocurrir, esperemos que todo esto pueda un camino como debe ser. De parte de nuestra, hermano, la mejor intención, tú lo sabes. Tenemos tres semanas conversando, nunca había pasado nada de esto. Y lo que conste que no fue por esto. Claro, ahora tenemos que continuar el proceso de acercamiento, el proceso de crecimiento, el proceso de búsqueda de soluciones, y eso debe ser entre todos. Yo creo que aquí hay que abrir espacios para eso. Sí. Bueno, yo cumplo lo que te dije de la agenda. Lo rescatable de la agenda que tenemos en común, yo lo voy a seguir. Entiendo que a partir de hoy hay cosas que no tenemos en común. Obviamente. Tú sabes, y usted lo sabe exacto, que yo pretendí llevar una sola agenda de todo lo que estaba involucrado. O sea, no tener dos visiones, sino una sola. ¿Ves? Hay algunas para las que no tenemos la misma visión, obviamente. Claro, claro. Obviamente. Ya aclarada. Exacto. Ya aclarada. Por lo tanto, entonces bueno, eso es lo que no hay. Bueno, sí. Ahí. Ahí. Gracias, señor. ¿Papensito? ¿Papensito, por favor? Sí. ¿Papensito? Por favor. ¿Papensito? Por favor. ¿Papensito? 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 Enümüiva. ¿Papensito? Su fecha. ¿Papensito? Si. ¿Dónde está paraotap trains? Bueno, pues va a ser un buen blog. Uf, cuando bom el libro ya estáis ¿ baht? Ese puñamadre es culpable, es el de la chiquita más grande. ¡Esto es nuestra madre! ¡Esto! ¡Por los puñamadres! ¡Por los puñamadres! ¡Landores! ¡Van a seguir! ¡Porque no se compren un espejo! ¡Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo!